Música Llevamos casi 22 días de campaña, afortunadamente nos ha ido muy bien, la gente ha respondido de una manera positiva y pues vamos dándole. Mira, son muchas las necesidades que tiene la población. El primer tema importante a tocar es el desabasto de agua. Desafortunadamente por ahí tenemos problemas de la distribución de agua. La gente se encuentra muy molesta, nos comentan que el agua se va en realidad a los particulares cuando deberíamos de tener el abasto en toda la comunidad. Nos comprometimos por ahí a hacer una gestión mediante la coordinación de la Comisión Nacional del Agua para que se haga una revisión exhaustiva de los pozos y que ellos nos proporcionen información adecuada para ver si realmente los pozos son los que no tienen el abasto necesario para la comunidad o en su defecto, el tener que gestionar la realización de nuevos pozos profundos para que se dé una distribución de una forma correcta y en un horario que la gente pueda estar utilizando. Dentro de otras problemáticas que existen es que la mayoría de las personas no pueden acceder a apoyos debido a los horarios que se manejan de 8 a 3. Sin embargo nos dimos por ahí a la tarea de hacer el compromiso con todos los colonos de las diferentes colonias, valga la redundancia, que se aperture una oficina tanto turno matutino como vespertino para que se pueda dar el compromiso con las personas y toda la comunidad pueda acceder a los diferentes apoyos debido a que hay personas que terminan su hora de trabajo, su jornada de trabajo ya muy tarde y es una forma en la que nosotros podemos apoyar a la ciudadanía. Mira, desafortunadamente por ahí la comunidad nos manifiesta que son muy pocos los elementos, son al parecer 17 los elementos más menos, que son los que cubren la comunidad o el municipio y que desafortunadamente nuestros elementos no cuentan con un seguro social o con las prestaciones de ley que deberían. Aparentemente nos manifiestan que hace dos periodos fueron retiradas sus prestaciones, entonces creo que es una parte fundamental que debemos descubrir porque si ellos no están protegidos como elementos de seguridad pública, que seguridad nos pueden brindar al municipio. Así es, hemos tenido muchas reuniones con comerciantes, nos solicitan el apoyo para que no se les remueva de los lugares que ya estaban acomodados y que se les dé la apertura pues para seguir trabajando el tianguis, tanto en San Andrés como en el tianguis de Gómez Farías, que es en la colonia Cruz Roja. Exactamente, por ahí tuvimos la firma de compromisos. Se solicitaron dos camiones para que fueran utilizados para los estudiantes del municipio, uno que venga de las comunidades del rodeo hacia Gómez Farías y otro que sea de Gómez Farías, San Andrés a lo que es Ciudad Guzmán para hacer el traslado de estudiantes, como lo repito, y que sea de una forma gratuita y que tengan acceso a un seguro de vida. Es correcto, con ellos firmamos el compromiso en donde se les va a hacer un corredor gastronómico comercial artesanal y vamos a traer eventos deportivos y culturales que pueda aumentar la atracción turística para el municipio y por tanto que quede la derrama económica dentro del mismo. Dentro de los mismos compromisos se firmó para que se haga un desembarcadero debido a que muchas veces las condiciones del clima no les permite a ellos desembarcar o embarcar de una forma segura. Mira, el proyecto en específico es apoyar precisamente para que ellos realicen sus artesanías y las puedan comercializar de una forma segura. brindarles el apoyo en cuanto a traslado y por qué no, muchas veces se les cobra piso poder cubrir esa parte para que ellos puedan acceder a un ingreso debido a la venta de sus productos. Dentro de los proyectos que traemos es invité a nuestros regidores en caso de que nos lleguemos a posicionar que ellos nos proporcionen un mes de sueldo por cada año trabajado dentro del ayuntamiento esto con la finalidad de poder cubrir ciertas necesidades básicas de la población. Por ahí de pronto nos encontramos que la gente se acerca para el apoyo de compra de medicamento para la compra de una silla de ruedas etcétera. Entonces la finalidad es formar un ahorro cubrir esas necesidades nosotros mediante eventos u otro tipo de situaciones volver a cubrir la cantidad que se gastó para que quede como fondo de ahorro. Entonces estamos hablando de una cantidad no se aproximada de 900 mil pesos que se pueden llegar a juntar en un periodo de tres años y que justamente es para cubrir esas necesidades e invitar a los candidatos o a los regidores en su momento si se llegan a posicionar los de oposición que también donen ese mes de sueldo que a final de cuentas va a ser para beneficio de la misma comunidad. Por ahí traemos otra propuesta que las personas que transitan el andador que conecta Gómez Farías con San Andrés nos solicitan una ciclovía en la parte de enfrente de lo que es ahorita el andador con la finalidad de que las personas que ahorita transitan de forma peatonal y las mamás que transitan con Carriola puedan hacerlo de una forma segura y que las bicis y las motos precisamente transiten por lo que es la ciclovía. Claro que sí pues invitarlos a que se unan al proyecto de trabajo que nos den la confianza somos gente nueva somos una planilla incluyente traemos personas discapacitadas traemos amas de casa traemos profesionistas y pues adelante invitarlos a que nos proporcionen el voto el día 2 de junio por la coalición PAN PRI PRD su servidora Betzabe del Rayo. ¡Gracias!